¿Está grabando Marta? Muy contenta de presentar a Alejandro Villarreal, que es profesional en Tecnología de la Información y tiene más de 15 años de experiencia enfocándose en la integración de sistemas B2B para compañías como Accenture, SAC y Bank of America. Actualmente, fue como director de Commercial Operations and Partner Experience para Norteamérica y Latinoamérica en Expedia Group, que incluye Expedia.com, Otel.com, 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 Otel.com. Alex estudió primero licenciado en Tecnologías de Información en la Universidad de Monterrey y luego Program Management en la Universidad de Washington. Entonces, para mí es un gusto estar con él y los dejo con Alex. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Gracias por la invitación de Uxpa International en Latinoamérica. Y bueno, voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia en... ¿Dime? Bueno. No, no. Ok. Entonces, este... Voy a platicar un poco de mi experiencia en... En lo que hacemos nosotros en Expedia y lo que hacemos nosotros con nuestros partners. Un poco acerca de mí, como mencionaba Marta, actualmente soy director de Commercial Operations y Partner Experience para Américas, no sé, Norteamérica y Latinoamérica en Expedia Group. Dirijo un equipo de Program Managers y Solution Engineers que ayudan a nuestros partners a integrarse con los servicios que ofrece Expedia Partner Solutions. Esto es a través de APIs, templates y web services. Uno de los ejemplos es que nosotros damos servicio a agencias o programas de turismo como Aerolíneas como Delta, como United, etcétera, que los hoteles que ellos ofrecen y los hoteles que nosotros, usuarios, observamos a través de ellos son distribuidos por Expedia. Nosotros damos servicio a prácticamente todas las empresas latinoamericanas grandes y a todas las empresas del mundo en la parte de hotelería y servicios como Experiencias, etcétera. Aquí abajo muestro un poco acerca de las marcas que están dentro de Expedia Group, como Expedia, Hotels.com, Agencia, Trivago, Orbitz, HomeAway, etcétera. Tengo ocho años de experiencia directamente en comercio electrónico, específicamente en la parte de travel. Como mencionaba Marta, también es enfocado a B2B y B2C. Y nosotros y mi equipo damos servicio a las compañías a través de un modelo de B2B y damos servicio también a compañías y a nuestros servicios internos a través de un modelo de B2C. Una de las cosas que quiero platicar ahorita y que quiero compartir con ustedes es la experiencia que nosotros tenemos dentro de the User Experience, también lo que es Partner Experience. Es tan importante para nosotros dar esa experiencia de usuario a nuestro Partner y los servicios dentro de los servicios que nosotros damos. Porque ellos al final de cuentas son nuestro usuario. Si bien es B2B, es muy importante que la experiencia que ellos tienen para utilizar nuestros servicios, para utilizar nuestro contenido, para distribuir la información que nosotros tenemos, sea igualmente de atractiva, igualmente de estructurada, igualmente bien utilizada para después ofrecerla al usuario final. Previo a Expedia, ejercí como siete años como consultor de integración de sistemas, sobre todo financieros y de gestión, tipo SAP y integración de sistemas bancarios. Por cierto, la parte de Q&A del Zoom está abierta. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, con mucho gusto la atenderé. Entonces, la pueden escribir ahí y a través de, durante la presentación podré estar contestando estas preguntas. Bien, entremos un poco en tema de los aprendizajes que hemos tenido nosotros, tanto positivos y negativos, y de lo que hemos visto y de lo que hemos aprendido de nuestros partners y de nosotros como compañía internamente. Dentro de los aprendizajes positivos, tenemos que en Latinoamérica, el usuario, para el usuario es muy importante la motivación e influencia. En comparación con otras regiones, llámese Asia-Pacific, EMEA, Middle East, incluso Norteamérica, lo que viene siendo Estados Unidos y Canadá, la motivación e influencia es diferente en lo que es el urgency messaging, el clásico reserva ahora que solo quedan dos pendientes. Eso es muy fuerte en Estados Unidos. No es tan relevante en Latinoamérica. Si es importante, no es, el conversion rate que esto impacta no es tan grande como en otros países. Las reseñas y comentarios, sabemos nosotros que para los usuarios de Latinoamérica leen aproximadamente de entre cuatro y seis reseñas antes de realmente reservar un hotel. ¿Por qué? Porque la influencia que tienen los comentarios de experiencias previas son muy importantes. Un aprendizaje que nosotros tuvimos es que para nosotros era muy importante mostrar las reseñas. Tenemos una, tenemos una, este, una estrategia, una alianza estratégica con TripAdvisor y mostrábamos mucho las, las, este, las reseñas de TripAdvisor, ¿no? Muchas veces estas venían en inglés y a veces eran muy botadas, ¿no? Tenían un hotel, tenía, no sé, seiscientas, seiscientas reseñas y una de ellas tenía, no sé, dos mil likes o dos mil, este, que les pareció importante. Y para nosotros era importante mostrar esta al mercado latinoamericano, pero estaba en inglés. Entonces, bueno, utilizamos localización, se traducía, se traducía mal y al final de cuentas eso disminuía la conversión. Entonces empezamos nosotros a crear nuestro propio contenido. Otro aprendizaje positivo que hemos tenido en la región es la inversión en logística. Y este es un tema bien interesante, porque esto no es la experiencia de usuario en línea, es la experiencia de usuario en la vida real. Si bien, eh, hacer, a viajar a Latinoamérica muchas veces resulta más barato que viajar a otros lados, la logística es un punto bien, bien importante. Para todos ustedes que han ido a Cancún, una de las cosas más importantes que se ven cuando llegas al aeropuerto y cuando te mueves en Cancún son los shuttles, ¿no? El hecho de que llegas y ya te está esperando un camioncito que te va a llevar a tu hotel. Esos pequeños detalles en un destino como Cancún son exageradamente importantes. Muchas veces son los que hacen el drive de la venta. Al día de hoy, ya todos nosotros, cuando vamos a Cancún, tenemos una predisposición a que o mi hotel va a ofrecer ese shuttle, y si no lo ofrece gratis, ya hay un problema. Y la otra es, yo sé que cuando llegue voy a tener opciones de poder llegar y agarrar un shuttle para ir a mi hotel. O bien, si no, es que rente un carro, ¿no? Vas a otros lugares, en Hawái, en playas en el sur de Francia, etcétera, y eso ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque, de nuevo, a pesar de que es más barato viajar en Latinoamérica, muchas veces no existe la infraestructura de tener un metro, de tener un camión, de tener un sistema público de transporte que me ande moviendo para todos lados de una manera muy sencilla cuando estoy viajando. Ese fue un aprendizaje positivo. También, otro aprendizaje positivo que tenemos es la plataforma. ¿Cómo llegar a estos usuarios? Latinoamérica es una de las regiones con mayor crecimiento de dispositivos móviles en el mundo. Y el cómo llegar a la gente, nosotros una de las cosas que hicimos fue, bueno, vamos a hacer una aplicación y que la aplicación tenga disponibilidad para todos los usuarios y todos los idiomas, ¿no? Pero eso no generaba tampoco un gran driver de venta. Lo que sí les he mostrado un driver de ventas era el poder tú ver y estar comparando qué cosas hacer durante tu experiencia. La comparación es muy importante en la experiencia de usuario latinoamericano, ¿no? Bueno, rara vez un usuario entra y lo primero que ve es lo primero que reserva. Siempre nosotros en nuestros hitmaps que tenemos y la manera en la que estamos revisando el tráfico que vemos tanto de nuestras marcas como de nuestros partners, es bastante curioso cómo ver que las búsquedas son iguales. Es decir, cuando tenemos un conversion rate o un ratio de look-to-book, ¿no? De búsqueda a reserva. A veces es doble en las partes latinoamericanas porque una persona entra a buscar hoteles en Miami, en expedia.com.mx, y se mete a buscar y luego, ya que recibe los resultados, abre otro tab donde hace otra búsqueda igual con su mismo usuario, pero le cambia a lo mejor algunos filtros y empieza a comparar. Es ahí donde nosotros empezamos a ver, ok, la plataforma es muy importante que le demos esa experiencia al usuario. Ahora, lo que mencioné al principio de la importancia que para nosotros es el partner experience, es un tema que para nosotros en Expedia Partner Solutions es tan importante como la experiencia del usuario. Yo tengo que satisfacer y darle todas las herramientas a mi usuario, que es otra compañía, un B2B, para que ellos puedan traducir esa información y esa experiencia que yo tengo como negocio de Expedia a los demás usuarios. Es decir, yo si le doy servicio a alguien como United Airlines y tú vas a reservar un hotel en United Airlines, quiero que tu experiencia, a pesar de que no sabes que estás reservando con Expedia, porque es un private label, que tu experiencia sea tan fácil, agradable y rápida como si estuviera reservando en Expedia. Eso quiere decir, mandarles bloques de contenidos bastante digeribles a alguien como United, darle un servicio a United que sea enfocado a la aerolínea, y bien, darle todas las herramientas para que United pueda, a United no le interesa vender hoteles, a United le interesa vender aviones, pero darle todas las herramientas a United para que su experiencia en cuanto a integrar y ofrecer hoteles en su página sea igual de agradable que si él fue el usuario final. Ahora, tenemos una serie de aprendizajes negativos, ¿no? La primera y la más clásica, la más común para un negocio internacional, es ver Latinoamérica como una sola región. Pensar que desde México hasta la, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, la gente piensa exactamente igual. Que el approach que deben de tener con la gente es el mismo. Y eso realmente ha sido para muchas compañías como Expedia, como Booking, como Priceline, etc. El talón de Aquiles, porque realmente somos, Chile y Argentina son tan diferentes como España y Francia, ¿no? Ni se diga Brasil, México y Colombia, ¿no? Todos los países tienen unos comportamientos bastante distintos en los temas de e-commerce, ¿no? Para nosotros una experiencia muy fuerte fue la transaccionalidad que tenemos nosotros con los partners es en dólares, ¿no? Así es como hacemos las transacciones. Entonces, si tenemos un partner en Argentina y nos va a pagar a nosotros en dólares, pues ya tiene que tener un 30% adicional de taxas que debe de considerar el usuario, ¿no? Porque nosotros, nuestra distribución no es en pesos argentinos. Entonces, todas esas cosas tienen que, si entramos a los mercados sin considerarlas, es cuando empezamos a batallar y no entender por qué una marca tan grande como Expedia, que es la agencia de viajes más grande del mundo, no tiene presencia tan fuerte en un país como Brasil, ¿no? O como Argentina. Entonces, ese fue un aprendizaje. El segundo fueron los meses sin intereses. Y aquí tengo una historia bastante curiosa donde yo tuve que ir una vez a Londres a platicar con nuestro CFO en aquel entonces porque me decía, es que ¿por qué es tan importante la cuestión de meses sin intereses? Y necesito saber cuál es el modelo de negocio detrás de dar un crédito sobre un crédito. A esto es, si tú tienes una tarjeta de crédito, los bancos te están dando un crédito sobre ese crédito. Y pues le expliqué el tema del pago mínimo, obligatorio, y el 42% de las tarjetas de crédito anual, etc. Y él me decía, bueno, es que nosotros, ¿cómo podemos ofrecer? Nosotros tenemos una tarjeta de crédito de Expedia, ¿podemos ofrecer los meses ahí? Y él decía, bueno, no, es que los meses sin intereses no los ofrece la página, los ofrece el banco con el que pagas. Y bien, bueno, fue todo un tema. Hasta la fecha, Expedia.com no tiene una relación muy directa de meses sin intereses en varios países de Latinoamérica. Y es lo que hemos estado también nosotros enfrentando porque no tenemos una presencia, un SA, digamos, en otros países donde podamos nosotros tener una línea bancaria, etc., y ofrecer los pagos en meses sin intereses a través de los bancos. El otro fue el tema, otro aprendizaje fue el tema de los precios totales, ¿no? Que es el mostrar precios antes de impuestos y después de impuestos. Vimos una caída tremenda cuando nosotros empezamos a sacar ventas en hoteles.com donde mostraban los precios y luego al final pues aumentaban 15, 16%, en un ejemplo en México, porque pues obviamente se le agregaba el IVA y el impuesto sobre hospedaje, ¿no? Y entonces pues veíamos un declive y empezamos a comparar y nos enteramos que, bueno, ok, los precios totales son un driver muy fuerte. El otro son los impuestos especiales, ¿no? El poder mostrar los impuestos del 2% en hospedaje en Cancún, el 30% de transacción internacional en la Argentina, el 9% en Brasil, y todos estos impuestos especiales hay que saber manejarlos y dirigirlos directamente hacia los usuarios. Y bueno, fue un aprendizaje negativo que tuvimos, que nos impactó en algún momento y que lo hemos estado solucionando. El siguiente es la localización y eso también es muy importante dentro de lo que es Partner Experience para nosotros. No podemos mandarle, mostrarle a un partner que muestre idioma de español de España en Bolivia o que muestre portugués de Portugal en Brasil. Las primeras localizaciones que tuvimos hace 8 años o 10 años en Expedia eran español y pues español de España para todos, ¿no? Y había una serie de confusiones y todo eso, entonces el aprendizaje fue muy negativo. Al día de hoy ya tenemos aproximadamente 28 idiomas y 32 monedas para poder hacer una localización más clara y mejor para que los tus partners lo distribuyan. Después, otro aprendizaje que tuvimos negativo es el comportamiento geográfico, ¿no? Y para el comportamiento geográfico, aquí hice yo como una mala traducción de lo que es Domestic Travel. Se creía y hay muchos estudios. De hecho, una de las cosas, perdón que me interrumpa yo mismo, pero al final pongo una serie de referencias. Voy a compartir esta presentación con toda la gente que está en el webinar y, bueno, ustedes ahí podrán ver un poco más de la información a ese tema, ¿no? A estas cosas que menciono. El comportamiento geográfico que es Domestic Traveling, ¿no? La gente, mucha gente esperaba Expedia, por ejemplo, Priceline, por ejemplo. Se sabía que en Latinoamérica estaba creciendo mucho el tema de e-commerce en viajes, etcétera. Entonces, entramos nosotros queriendo captar a todos los viajeros que iban a París, a Miami, a Nueva York, a los mercados más importantes del mundo, ¿no? Y veíamos que las ventas no hacían match con la distribución que veíamos nosotros en el comportamiento de viaje y de e-commerce a nivel región, ¿no? Y lo que pasa es que siempre se minimizó o se infraestimó el hecho de lo que es la importancia y lo grande que es el travel doméstico. Es decir, de Buenos Aires a Sao Pablo, de Buenos Aires a Bahía, de México a Cancún, de México a Colombia, de Colombia a Honduras, etcétera. Todo ese travel dentro de la región latinoamericana es realmente el mayor porcentaje de lo que hay de distribución económica de viajes en la región. Y nosotros queríamos captar a la minoría, que son los que van a Nueva York, los que van a Miami, los que van a París, ¿no? Y, bueno, nos tocó aprender mucho. Un ejemplo que existe es la adquisición de Priceline a una compañía brasilera que se llama Hotel Urbano, que la compraron y todo y que quisieron entrar al mercado con una mentalidad holandesa que es TheBooking.com. Y, bueno, pues les terminó saliendo bastante mal y tuvieron que vender otra vez Hotel Urbano a sus dueños originales, ¿no? A ellos les tocó perder así. A nosotros nos tocó perder, como Expedia, en inversión, Panexpedia.com, .br, Expedia.mx, etcétera, que al final del día, pues, este, uno de los enfoques que tenemos de los que hablaré después es la presencia de la marca en Latinoamérica y la importancia que tiene. Y, bueno, y tampoco fue de mayor impacto, ¿no? Ok. Continuamos un poco y voy a hablarles de dos casos bien interesantes que tenemos en la región de la importancia de cómo el mundo tiene que ver Latinoamérica y cómo Latinoamérica se ve a sí misma, ¿no? El primer ejemplo es la Copa del Mundo en Brasil en el 2014. Este fue un par de aguas en la industria del turismo para muchas empresas que querían entrar al mercado y muchas empresas que estaban dentro del mercado que querían expandirse. En el 2014, Brasil registró aproximadamente seis y medio millones de turistas, ¿no? 1.7 eran de Argentina, 600 mil de Estados Unidos y 300 mil de Chile. La congregación de gente que más fue al mundial, fuera de los argentinos, fue sorprendentemente la americana, ¿no? La americana, los gringos, los, bueno, los americanos son el segundo país en el mundo que más dinero gasta en turismo, ¿no? Entonces, es el tipo de usuario que quieres captar. Entonces, compañías como CRC, como Despegar, como otros miles de competidores que tenemos que tienen gran presencia y son, entre comillas, dueños, ¿no? De Brasil, ¿no? Y del turismo que existe en Brasil. ¿Cuánto vendieron ellos de esos 600 mil turistas que llegaron a Brasil? Nada. Cero. ¿Por qué? Porque el enfoque que tenían ellos y la manera de distribuir los hoteles o la manera de distribuir sus marcas no era para el mercado americano, ¿no? Entonces, para nosotros, también fue un problema muy grande viendo que el... Ah, perdón. Hay una pregunta. Dice, hola, mencioné que en Estados Unidos es el país que más gasta el turismo mundialmente. ¿Cuál es el primero? El primero es China. Por volumen. Per Diem, el primero, son los alemanes. Entonces, el país... En tema de cantidad de dinero que se gasta, los países más importantes son China, Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá. Entonces, son los países que más gastan el turismo. El Per Diem, de nuevo, es los alemanes porque ellos viajan por su length of stay o su duración de viajes es aproximadamente un promedio de seis a ocho noches cuando el americano son de tres a cuatro noches. Entonces, gastan más. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿ha habido cambios en el comportamiento del consumidor debido a la contingencia? Totalmente. Actualmente, el turismo, pues obviamente, es una de las industrias más afectadas en el mundo. Y el comportamiento, uno de los casos que hemos visto de comportamiento más importantes y más relevantes es el poder, las políticas de cancelación. Normalmente, para los hoteles, el distribuir una tarifa no reembolsable siempre era la tarifa más barata. Y el día de hoy, y era obviamente a la que los usuarios más reservaban a nivel mundial. Y el día de hoy, la gente que reserva, que realmente es poca por el tema de la contingencia, están buscando reservar tarifas reembolsables. Eso va a cambiar. Y es uno de los temas que voy a hablar al final, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos que nosotros vemos que van a cambiar debido a la contingencia? Gracias por las preguntas. Espero que las respuestas hayan sido concretas. Bien, regresando al tema de la Copa del Mundo, que después vino con lo de las Olimpiadas, pero es lo mismo. Nosotros empezamos a ver cómo lo que creíamos de cómo estábamos manejando la región era bastante erróneo, ¿no? Tanto nosotros, como una empresa americana yendo a Latinoamérica, como Priceland, una empresa americana holandesa yendo a Latinoamérica, como las mismas empresas de Latinoamérica estando dentro y queriendo captar tráficos internacionales, ¿no? Para nosotros fue muy importante el resultado de lo que vimos en el error de la compra de un hotel urbano por parte de Priceland. Para nosotros lo más importante fue empezar a hacer alianzas estratégicas dentro de la región. Empezamos a hacer alianzas estratégicas con compañías como Despegar, etc. Nosotros hicimos una inversión con Despegar en el 2015, donde nos salíamos con ellos para ciertas cosas de distribución y ciertas partes del mercado, ¿no? El segundo caso es el tema de la localización de lo que hablaba un poco antes, ¿no? Hubo una gran inversión con Hoteles.com, con Hotéis.com en Brasil, con Expedia BR, Expedia Argentina, Expedia MX y quisimos colocar la marca, ¿no? Y quisimos mostrar la marca y ver cuál, captar tráfico y captar muchas cosas. Resulta que no lo conseguimos. ¿Por qué? No conseguimos darle competencia a marcas locales. ¿Por qué? Porque el approach que teníamos nosotros seguía siendo un approach americanizado, ¿no? Donde queríamos que por nosotros ser la marca más grande del mundo, pues obviamente todo el mundo iba a conocer Hoteles.com y porque el dominio es Hoteles.com, pues obviamente el tráfico orgánico iba a caer con nosotros. Pero la gente no confiaba en la marca. La gente confiaba en otras marcas. La gente confiaba en competidores de nosotros como Best Day, como Price Travel, como Decolar, como Despegar, etcétera. Y para nosotros fue muy complicado invertir tanto en esto y decir, ok, tenemos que empezar por construir la marca, construir alianzas estratégicas y luego ya empezar con unas campañas de mercadotecnia agresivas, ¿no? Un ejemplo que vimos nosotros para establecer estas marcas fue el cómo lo hacía nuestra competencia, ¿no? Y por eso empezamos a hacer, cuando adquirimos Tribago, que es un meta-searcher, empezamos a hacer el tipo de approach diferente, ¿no? Es dar a conocer la marca, dar a conocer la marca, dar a conocer la marca. Durante la época de Hotel Tribago, los comerciales, la página que nosotros teníamos que más tráfico tenía por parte de Latinoamérica era Tribago, específicamente. Porque es una marca fácil de comprender, es una marca fácil de digerir, es un modelo de negocio muy común, el tema de comparación, y al nosotros incluir marcas presenciales de Latinoamérica, como Despegar, como Best Day, y como otras, dentro de nuestro meta-searcher y comparación de tarifas, la experiencia del usuario, obviamente, era mucho más agradable, mucho más conocida, y la gente, al final de cuentas, estaba viendo marcas que conocía dentro de Tribago, una marca que le resonaba, ¿no? Le hacía resonancia. Esos dos casos son casos en los que nosotros hemos visto, sí, este, gran impacto, tanto en el cambio del comportamiento con el usuario, este, como el cambio del comportamiento de nuestro partner y la sustanotación en el mercado. Bien, en, una de las partes que quiero, que quiero mencionar es de nuestro enfoque, ¿no? ¿Cómo es que nosotros en Expedia Group, en Expedia Partner Solutions, estamos viendo, este, nuestras, nuestras metas, lo que queremos alcanzar, y también, y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Nuestras metas es, como lo mencionaba, a tener alias estratégicas, que es lo que estamos haciendo a través de nuestra, nuestro modelo de B2B, obviamente crecer en la región, y un dato muy importante, del cual también voy a hablar, hace mucho enfoque, es el conocer al usuario. No es solamente, el, el dar, la experiencia de usuario, sino, yo tengo que conocer al usuario, porque, todos ustedes son profesionales de, de User Experience, y muchas veces, el, el, el enfoque es, llegar, y, y hacer que el usuario tenga la mejor experiencia. Para nosotros, la mejor experiencia que puede tener el usuario, es, no tener una distracción, para poder nosotros, tener, o sea, concretar la venta, ¿no? El llevar al usuario, dentro de una experiencia, satisfactoria, para concretar su venta, y concretar su, su reserva de hotel. Después, yo tengo que mantener, el interés del usuario, por esa, por ese, por ese, esa reserva que hizo, y agregarle ciertas cosas. Un ejemplo, y cosas que vamos a ver a futuro, que también tocaré después, son el, el, cómo las cosas van a, cómo, cómo, cuáles son las cosas en las que nosotros tenemos que enfocar en un futuro, aparte de la contingencia, de los comportamientos que hemos visto, en cambios tanto en Latinoamérica, como globales, ¿no? Bueno, conocer al usuario, nosotros, para nosotros es algo, fundamental. El hecho de que, de que, y pónganse ustedes como ejemplo, ¿no? Cuando ustedes viajan a algún lugar, y, y se ponen a pensar, bueno, yo reservé un hotel en Cancún, y luego empiezo a, a, a muchas veces a recibir correos, a veces son molestos, a veces son, a veces son, este, interesantes, pero al final de cuentas, yo siempre voy a estar viendo, lo que voy a hacer en Cancún, y entre más opciones, y más experiencia, me esté ofreciendo, el, la misma, la misma compañía con la que reservé, más, mejor voy a estar yo, enfocándome, en seguir reservando con esa, con esa compañía, y hacer crecer, ese, ese negocio, ¿no? Conocer al usuario también, también, este, va enfocado a la oferta, ¿qué le estoy ofreciendo yo, a mi usuario, para, para, para su reserva? Un ejemplo bien chistoso, y bien claro, es que, muchas veces, hay gente, y es un, un error muy común, que pasa, de todas las compañías, de todo el mundo, Hay un, hay alguien que está buscando, un vuelo, o está, o está a punto de reservar un viaje, de, digamos, de Ciudad de México, a Orlando, y reservó un vuelo, en primera clase, y va a estar, dos noches en Orlando, es una sola persona, la oferta, que se les da, normalmente, este, equivocada, y de manera errónea, es que se le muestran los hoteles, y deciden, mira, aquí están esos hoteles en Disney, quédate, son los más importantes, ustedes, que una persona, que está viajando en primera clase, de, de Ciudad de México, a Orlando, solamente se va a quedar dos noches, y va solo, esa persona va a Disney, obviamente no, esa persona va a un viaje de negocios, muy seguramente una convención, Disney está a 40 minutos, al sureste, al sureste del centro de Orlando, entonces, le estamos ofreciendo, una pésima opción, entonces, para nosotros es, es muy importante, reconocer, esa, ese, ese tipo de búsqueda, y lo que está, de lo que está interesado, el usuario, para darle esa oferta, al final, entonces, esa es parte de nuestras metas, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Y aquí es donde, empieza un poco más, la parte operativa, ¿no? El tráfico, es uno de los, es uno de los medios, más importantes, nosotros tenemos, hoteles.com, tiene aproximadamente, entre 50, y 55, sitios simultáneos, haciendo pruebas, de A-B testing, moviendo, ciertas cosas, poniendo, diferentes tipos de letra, poniendo, diferentes, este, tipos de mensaje, ubicación de las cosas, basados en el hitmap, etcétera, y eso, para nosotros, es aprendizaje, de nosotros, cómo vamos a, cómo podemos predecir, lo que quiera hacer el usuario, esa es, esa es una, una de las primeras, ¿no? la fuente, también conocer, la fuente de ese tráfico, vienen de meta, de un, de un kayak, de un tripadvisor, de un tribago, donde están comparando, este, tarifas, vienen de alguna, campaña de email, de alguna búsqueda directa, en expida.com, vienen de un search, tipo poner en Google, hoteles baratos, en, en Cancún, o vienen de una, de un, este post, de, en alguna, en alguna red social, ¿no? Captar, ese comportamiento, desde que llega, hasta que hace la venta, hasta que hace, hasta que se concreta la venta, o bien, lo que hacemos también, es, captamos al, al cliente, vemos de dónde viene, a dónde va, qué está buscando, etcétera, y demás, y luego, se va. Si la persona está logueada, nosotros la vamos a estar mandando, de que, oye, fíjate que vimos que estamos buscando, interesados, en la tele, en Cancún, aquí están esas opciones. Dependiendo, del usuario, del engagement, de la región, y demás, mandamos cierta cantidad, de e-mails, ¿no? Entonces, es donde estamos ahí nosotros, haciendo pruebas, constantemente, de cómo captar este tráfico. La segunda, es la marca y presencia, lo que platicaba, en mi slide pasado, ¿no? Hoteles.com, cuando llegamos a, a Latinoamérica, llegamos fuertes, de Hoteles.com, y todo, y ahí nos pasa. Entonces, estar, estar, empezando a hacer esas alianzas, esa, esa, esa construcción, de la marca, y todo, y todo ese, ese trabajo de, de, de hacer que el, que el Expedia sea conocido en Latinoamérica, y que también hagamos las alianzas estratégicas con nuestros, con nuestros partners y nuestros competidores, son la parte fundamental, en el, cómo estamos creciendo nosotros en la, en la región. Al mismo tiempo, la, lo que es la asociación, ¿no? El, en el mercado latinoamericano, todavía existe mucho, el tema de reservo, y pago, en las, en las páginas que conozco, que es un tema que está cambiando, por ejemplo, en Europa, y en, y en, y en Estados Unidos, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, la marca no importa, una marca se puede volver, volver famosa de la noche a la mañana, y cualquier persona reserva donde sea, porque no le importa, este, donde metas su tarjeta de crédito, ¿no? Porque al cabo, la tarjeta de crédito le responde, en caso de caerle un paráutico. En Latinoamérica, todavía sigue siendo muy importante, el tema de la marca, ¿no? Muchas veces, la gente, este, prefiere reservar en una parte, en una marca conocida, que es una marca desconocida. Eso fue, hay una, hay un, hay un estudio muy importante, que hizo una aerolínea en México, donde decía que ellos, este, cobraban 10% adicional, por el hecho de, de, la seguridad de la marca, ¿no? Y, pues bueno, cobrar 10% adicional es bastante caro, pero la gente seguía reservando en esa aerolínea, porque, pues es importante que la, era, era, era la prueba de cómo la gente prefería reservar una aerolínea grande que una aerolínea pequeña, por la seguridad de, de, de esto, ¿no? Bueno, también nosotros tenemos que empezar a hacer, este, la parte de la, de la marca y la presencia, estrategias de, de, de distribución y de acercamiento al usuario final, para que el usuario final sepa con quién está trabajando, ¿no? Entonces, esos son, son, son los factores en los que nos estamos enfocando. El segundo de motivación e inspiración. Aprender qué es lo que motiva e inspira al usuario a hacer una reserva. El, el tipo de, de contenido que enseñamos nosotros como compañía y que distribuimos nosotros a nuestros partners en, en Latinoamérica es diferente al que hacemos en otras regiones, obviamente, ¿no? Donde la motivación va, va mucho a, a las amenidades, al, a lo que ofrece el hotel adicional a la, a la, a la cama y el baño, ¿no? Que es el desayuno gratis, el shuttle, el, la, la cuna, el estacionamiento, etcétera. Son cosas muy importantes que se ofrecen, que, que la gente, eso le da a la gente la, la, la motivación para, para ser captada, ¿no? Para reservar. Ahora, en, en, en la parte de experiencia de usuario, la, el conocer al usuario, lo que mencionaba hace, hace rato como parte de nuestras metas, es la, la pieza fundamental de nuestra experiencia de usuario. Vienen cosas a futuro, en el tema de la privacidad, y en el tema de, 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 de las regulaciones, donde la gente cada vez quiere ser más anónima, pero, de la mano, quiere que tú le muestres, lo que está buscando los primeros tres resultados, ¿no? Es, no me conozcas, no me pongas cookies, no me digas que me logué nada, pero si yo te busco hoteles en Nueva York, quiero que sepas exactamente qué hoteles quiero reservar. Parece, parece irónico, pero eso es así como, 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 como las, las futuras, este, searches, cómo se van a hacer, ¿no? Entonces, las futuras búsquedas, y nosotros tenemos que adaptarnos a esa, a ese, a ese cambio, ¿no? Y es aquí donde empezamos nosotros a, con Machine Learning y con, y con AI, saber cuál es el comportamiento normal de esta gente, para saber qué, qué ofrecerle, ¿no? Esa, esa parte fundamental del conocimiento es nuestra experiencia de usuario. De hecho, en mis notas tengo, tengo el ejemplo que les puse de, de Orlando, donde, donde es tan importante saber hacia dónde va y qué es lo que está reservando la gente antes de ofrecer cualquier hotel, porque, digamos, es el hotel, este, más barato, ¿no? O el hotel que más se reserva. Voy a hacer una pequeña pausa porque hay dos preguntas aquí, donde dice, Elizabeth nos pregunta, ¿cómo es que se refleja el conocer al usuario y su marca? ¿Qué es lo que cambia al implementar esta meta? Muy buena pregunta. Y, ¿cómo, cómo se refleja el conocer al usuario? Es precisamente eso, ¿no? Que, que el, el, el ejemplo que puedo poner más claro es Yahoo de 1999 y Google de 1999, ¿no? Cuando entrábamos a nosotros a Yahoo en el 99 y en el 2000, Yahoo me ponía una página con todo. Con mi horóscopo, el clima, las noticias, mi email, mis notas, mis posts, etcétera, y una barrita de buscador. Y Google solamente era el buscador. Bueno, Google empezó a conocer a su usuario y empezábamos, empezó a, a enfocarse en lo que el usuario estaba buscando. Entonces, yo buscaba algo y en base a, a aprendizaje, Google me ponía las cosas, y, y, y a los clics. Entonces, Google me ponía las cosas que yo estaba, que estaba, que era más probable que yo estuviera buscando. Eso es lo que nosotros, así es como se refleja con nosotros el, el, este, el conocer al usuario. Y, y esa es, y esa es la, y es la parte que cambia, ¿no? Yo tengo que saber, por ejemplo, Elizabeth, que nos hace esta pregunta. Yo tengo que saber, si Elizabeth está viajando con su familia a Orlando, y está reservando un, uno, un, unos vuelos de primera clase para ella y, y cinco miembros de su, de su familia, yo no le voy a ofrecer el hotel más barato de, de, ¿cómo se llama? De Orlando. Y se va a quedar siete noches. Obviamente, Elizabeth es una, es una persona que, que va a viajar, está viajando en primera clase, digamos, pues poniendo desde San Pablo, este, es un vuelo realmente caro, con cinco personas en primera clase, etcétera, para seis días. Yo le voy a ofrecer el tipo de hoteles, que ese tipo de, de, de personas reservan, ¿no? Yo no le voy a ofrecer un hotel tres estrellas, yo le voy a ofrecer un hotel cuatro o cinco estrellas, le voy a ofrecer un hotel que tenga, show los privados, le voy a ofrecer un hotel que esté cerca de los parques de Disney, etcétera, etcétera. Porque eso es el comportamiento que yo sé que alguien como Elizabeth, cuando está reservando algo, cuando está haciendo una búsqueda, espera. Yo no voy a, yo no voy a hacer, si, por ejemplo, Marta Silvia va a, a San Francisco, a, 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 a alguna cosa, no sé. Yo sé que, yo sé que Marta Silvia iba, iba a quedarse dos noches. Yo no voy a dejar a Marta Silvia, en, en algún lugar, este, cerca de, de la parte turística, etcétera, y por los muelles y demás. Porque lo más seguro es que ella vaya a un, a una conferencia, ¿no? Entonces voy a buscar algún hotel que esté cerca de las zonas de conferencias, ¿no? Y es lo que le voy a mostrar. ¿Por qué? Porque el, en la página número dos de hoteles, de los resultados de hoteles, es tan mala como la página número dos de Google. Así. Nadie anda buscando, este, la sexta, séptima página, cuál es el hotel que me voy a quedar. Eso solamente pasa, cuando, estamos comparando. Cuando empezamos a seleccionar, quiero hoteles on inclusive, en algún lugar, y empiezo a comparar estos hoteles, y ahí empiezo yo a navegar más. Pero en mi primera, en mi primera, este, pasada, si yo no conozco, lo que le tengo que ofrecer al usuario, lo pierdo, y bye. Bueno, hay otra pregunta que nos hace Ivonne, que es, este, ¿consideras que es más importante entender la necesidad, o petición del consumidor, o que el cliente, lo de B2B, Partner Experience? Esa es una muy buena pregunta. Muy, muy buena, de hecho. Este, para nosotros, en Partner Solutions, para mí, es más importante la experiencia de mi partner, que la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo no tengo tanta influencia sobre el usuario. Yo lo que tengo influencia es sobre el partner. Entonces, si nosotros tenemos un partner que tiene muchos proveedores, digamos, X, este, turismomexico.com, ¿no? Y ellos tienen como proveedores, ¿sabes? A Expedia, a Priceline, a Hotel Vets, y a otros competidores grandes. Este, para mí es más importante que la experiencia de, de turismomexico.com sea buena conmigo, para que ellos después puedan traducir esa, esa información, ese contenido, esos precios, etcétera, a sus consumidores finales, y yo capte esa venta. Entonces, dentro de Partner Solutions, es más importante mi partner experience, que mi end customer experience. Pero yo tengo que dar esas facilidades, para que lo que yo sé, de experiencia de usuario, sea transferible al usuario final, vía turismomexico.com, ¿no? Ahora, Natalia nos hizo otra pregunta, que es, ¿cómo se puede medir el éxito de las alianzas estratégicas, fuera del incremento de ventas? Buena pregunta, es, es, es medio difícil de, de concretar, o de, o de, o de contestar, porque si es, fuera del incremento de ventas, una, una, una medición, una de las pocas mediciones que tenemos, es, este, el engagement que tenemos, que se tiene con los, con el consumidor, ¿no? Es, qué tan, si yo hago una alianza estratégica, estrategia con una marca, de la cual no hay un, un, este, un incremento de ventas, tengo que analizar, cuál es el beneficio que estamos obteniendo, tanto, mi, mi alianza estratégica, y, y nosotros, ¿no? Mi, mi, mi partner y yo, cuál es la, cuál es la, el beneficio. Muchas veces ese beneficio es, en, en market penetration, ¿no? En, en cómo nosotros podemos, eh, empezar a formar o a, a hacer nuestros pininos en mercados como Perú, como Colombia, y, y es, y de esa manera es como se pueden, como se pueden medir. Por desgracia, y en nuestra industria, pues al final de cuentas lo que importa es, el, el, el cierre de la venta, ¿no? El, el que, el que si yo entro a un mercado como Perú, pues la gente de Perú empiece a reservar, ¿no? Y, y si no existe esa, esa, ese, ese, ese índice de medición a través de las ventas, pues empezamos a ver otros de, de influencia, de marketing, de, 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 de cómo se llama, sourcing, que es otro, otro que podemos, este, agregar, en el cual vemos que sí hay, hay un éxito en la, en la relación. En el, en lo que mencionaba yo de sourcing es, a lo mejor yo me hago partner de, de una empresa en Perú, y no incremento las ventas, pero, todos los hoteles que tenía esta, esta empresa en Perú, ya los estoy distribuyendo yo en Expedia para, para Expedia, para el americano, o para, o para una empresa en China, etcétera, y con, y con ellos estoy incrementando las ventas. Mi alianza estratégica en Perú, directamente no está incrementando ventas, pero, el resultado es que yo estoy incrementando ventas, con esa alianza en otro lado. Este, entonces, esas son las, esas son partes de las cuales nosotros podemos, este, saber, ¿no? Ahora, agregando, agregando un tema del comportamiento, de los factores principales, y esto es, esto es un ejemplo, el, del comportamiento de la gente, y voy a poner un ejemplo, con el mercado asiático, ¿no? El, el dueño del, del Belayo, una vez en una plática, en la regla nos estaba comentando, ¿cómo es importante, que el, entender el comportamiento del, del, del turista, para poderle dar una oferta principal? Y esta historia está bien interesante. El Belayo, tiene una forma de V, ¿no? La, la parte del lado izquierdo, de la, del, del hotel, en la parte norte del hotel, si abres la ventana, independientemente, estás en el mismo piso, estás en el mismo tipo de habitación, etcétera. Si abres la ventana, de un lado de frente, ves, la fuente del Belayo, el París, y el Planet Hollywood, etcétera, y tu vista es, es muy buena, ¿no? Del lado sur, del, del hotel, del mismo piso, etcétera, si uno abre las, las ventanas de la, del, del, del cuarto, lo que ve es la fuente, pero luego ve la esquina del César Palas y el Flamingos, que no es un hotel muy bonito para mirar, ¿no? ¿Cómo distribuyen los hoteles? Esos, esas, este, esa misma habitación, ese mismo, este, precio, ese mismo todo, pero ¿cómo lo distribuyen en un mercado asiático versus un mercado no asiático? Digamos que está la habitación de la vista fea y la habitación de la, de la vista bonita, ¿no? Así vamos a, así vamos a ponerlos para efectos prácticos. Si uno viene viajando de Asia, 100% de las veces le va a tocar la habitación de, de la vista bonita. Si uno viene bajando dentro de Estados Unidos, en Las Vegas, en el Belayo, 90% de las veces le va a tocar la habitación de la, de la vista fea. ¿Por qué? Porque el americano no llega y abre la ventana para ver y camafotos. El americano llega, avienta sus maletas y se baja a postar y se baja a los shows y se baja a las fiestas. El asiático normalmente llega y lo primero que hace es ver su vista, ver su cuarto, etcétera. Entonces, el comportamiento del, 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 de la gente es súper, súper importante. El comportamiento de cómo viaja el latinoamericano a país, a ciertos lugares donde, donde nosotros, tanto los hoteles como los, como las páginas de internet, les podemos ofrecer este tipo de cosas y este tipo de atractivos en el, en el, en el, bueno, en su experiencia tanto preventa como postventa. Otro ejemplo del comportamiento es Cancún. Cancún es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y toda la, la industria hotelera de Cancún es muy buena en hacer que cada vez que alguien vaya a Cancún, tenga una buena experiencia. Un ejemplo es, si alguien quiere viajar a Cancún en épocas de Spring Break americano, ya no sé, las, las primeras tres semanas de marzo. Si un alemán quiere buscar, este, hoteles en Cancún en esa fecha, viniendo a Alemania, los precios son ridículamente altos. Porque Cancún no quiere que un alemán vaya a Cancún en las fechas de Spring Break americano. ¿Por qué? Porque la experiencia del alemán posiblemente sea muy mala. Va a estar en un hotel en el cual va a pensar que va a estar relajado y van a estar llenos de fiestas y DJs y gente y, y, y jóvenes universitarios, este, pasándola muy bien, etcétera. Entonces, no. Las reservas, las tarifas baratas vienen de Estados Unidos. Entonces, Cancún empieza a distribuir, como, ¿cuáles son los, cuáles son las, este, la, los clientes que, que tienen que venir en ciertas fechas para que todos al final del día tengan una experiencia magnífica? La gente de México que está en el, que está en el webinar, este, se da cuenta mucho de esto, ¿no? Que va de enero, va de enero a, a, a Cancún y dice, ay, es que enero está lleno de europeos. Y sí, obviamente, porque el Cancún se enfoca a que enero y diciembre esté lleno de europeos. No es donde están las tarifas más baratas viniendo de Francia, Alemania, España, etcétera. Obviamente la parte de Spring Break es totalmente americana, ¿no? Y es donde están todos los americanos en Cancún, etcétera. Y así se va distribuyendo. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer el comportamiento de quien está viajando para poder ofrecer lo mejor, tanto la experiencia pre y post. Bueno, voy a contestar un par de preguntas más que nos han hecho. Por cierto, les quiero agradecer mucho, este, las preguntas y comentarios. Estoy, este, espero, espero que esta, que esta plática sea útil para ustedes. Y, obviamente, también ofrezco que si, que si en algún momento quieren post, este, después de esta presentación, les dejaré mis datos y demás, por si quieren tener alguna conversación más, este, directa, más específica, si acá hubo un tema en el cual yo les pueda cuidar. Bueno, Daniela nos pregunta, eh, ¿cómo están logrando mantener las compras de viajes de los consumidores con la situación mundial que se está viviendo con el COVID? Bueno, de nuevo, hablaré de un poco de esto más, 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 este a fondo en el final. Y la, la manera en la que nosotros estamos manteniendo, eh, las ventas, las que se pueden hacer, es precisamente con el tema del, del, de las, de las políticas de cancelación. Nosotros tenemos, tres tipos de, de políticas de cancelación. Y una, se creó por parte del, 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 del coronavirus, ¿no? Tenemos reembolsables y no reembolsables. Y se creó una política de cancelación, cancelación que se llama FLEX. Ahora, la reembolsable, dependiendo, dependiendo del hotel, uno puede cancelar cierto tiempo antes de que la reserva se, se empiece, para obtener el 100%, el 20%, el 50, 80% de, de la reserva, ¿no? Y ahí es donde, donde, este, la parte de reembolsable surge, ¿no? La no reembolsable, pues obviamente es no reembolsable y 100% no reembolsable. Yo te digo, si tú, si tú reservas aquí, pase lo que pase, no te voy a regresar nada. Pero, pues por eso te la estoy dejando más barata. Y la tercera, es la FLEX, que es una, es una oferta, es un tipo de, de, de cancelación que nosotros estamos ofreciendo. y que implementamos para, implementamos a causa de la contingencia del coronavirus, ¿no? Que es, durante cierto periodo de tiempo, y en base a ciertas regulaciones, yo puedo cambiar y alterar tu política de cancelación, para poderte regresar el dinero. Que esa es la finalidad, ¿no? Yo quiero que tú, en este caso Daniela, yo quiero que tú reserves conmigo, o con alguno de mis partners, porque te voy a decir, y te voy a dejar en claro, en, en tu, en tu, en tu, ¿cómo se llama? en tu customer journey, que, si tú reservas este hotel, y, y, y el hotel cierra por temas de, de contingencia, yo te voy a, yo te voy a regresar el dinero. A pesar de que sea no reembolsable. ¿Cuál es la diferencia? Que si es no reembolsable, y tú cancelas porque ya no quieres ir, pues obviamente no te regreso, no se, no se te regrese tu dinero. Pero si tú, este, no, si tú, si se te cancela por algo de una contingencia, sí se te regresa tu dinero, aunque sea no reembolsable. Entonces, esa es, esa es una, esa es una de las cosas que nosotros estamos haciendo, e implementando para mantener, y seguir motivando las ventas. Claramente, el mercado de travel a nivel mundial, el día de hoy, está bastante dañado. Y, pues bueno, este, a pesar de que estamos optimistas, en el crecimiento de la empresa para final de año, pues obviamente, esto le está afectando a todo el mundo, ¿no? La industria de turismo está siendo afectada de una manera, este, supercidaria. Bien. tengo estas cuatro preguntas, creo que alguien más tiene otra pregunta. Ok, Nicole nos hace una pregunta, dice, ¿cuáles son las metas a largo plazo de Expedia Group, en cuanto al posicionamiento de su marca en Latinoamérica? De las que puedo mencionar, de las que puedo mencionar, son las que mencioné al principio, ¿no? Las metas que tenemos de alianzas estratégicas y de crecimiento. Y la pieza fundamental es de conocimiento del usuario. La primera son alianzas estratégicas con empresas, y empiezas, empresas tanto competidores de nosotros, y del mismo giro y rubro, como, como empresas que no son del, del rubro, pero podemos crecer a través de ellas, ¿no? Una de ellas es Business Travel, este, uno, algunos de los datos que les daré a futuro son, o más adelante en la práctica, son que, el turismo actualmente son 9.5 trillones de dólares, este, de gasto, y 1.5 trillones de dólares, más o menos, es de Business Travel, ¿no? El, el turismo en, en Latinoamérica de Business Travel es igual de alto, entonces, a veces nosotros decimos, bueno, que no, no podemos entrar rápidamente en una marca, o como una marca, este, de Leisure, o una marca de, para gente, así, B2C, pues, entramos primero con, con el turismo de, o más bien, Business Travel, o viaje de negocios, y, y ahí empezamos a construir, este, presencia en el mercado, ¿no? Esas son, esas son alianzas estratégicas que estamos haciendo, de, como, como Expedia Group, para el conocimiento de la marca, para el conocimiento y posicionamiento de la marca en Latinoamérica. Personalmente, y esta es una, una opinión mía, que he dicho dentro de la compañía y demás, es que yo creo que tenemos que hacer una alianza estratégica, a través de la adquisición de alguna empresa de Latinoamérica, como lo hemos hecho en Asia y como lo hemos hecho en Estados Unidos y en Europa. Y eso es lo que yo creería, hubiese creído antes de la contingencia, este, que era, que era la mejor solución. Pero bueno, yo no tengo el poder de, de, de decidir si se adquiere o no se adquiere una marca, pero eso es lo que, lo que yo creería que sería la mejor manera de poder entrar al mercado, ¿no? sin quererlo cambiar, como, como le pasó a Paraisla. Muy bien. Sigamos, mejor me voy a regresar, porque me faltó aquí un temita. Este, es, en el, en, en nuestro enfoque, tenemos, aparte del comportamiento, que es lo que, que es lo que mencionaba, el tema de seguridad y pagos, ¿no? Es uno de los factores principales en los que nos tenemos que enfocar, para poder nosotros tener una mejor experiencia de usuario, y un mejor customer journey, para los, para el, para el cliente, en el, en la cual yo voy a poder dar, este, la, la, la experiencia al usuario, en el tema del, de, de, de que se sienta seguro, y pueda obtener los pagos, y pueda tener los tipos de pagos que necesitan. Ahora, esta parte la, la agregué como, como un, un listado de estrategias, este, de lo que mencioné anteriormente, con el, con el, con la finalidad de, eh, compartirlo con ustedes. Entonces, es prácticamente, eh, de lo que estaba hablando, el A-B testing que tenemos, machine learning, segmentación del mercado, distribución inteligente, etcétera, ¿no? Enfatizando el source of inspiration, o sea, de dónde viene esta, esta, esta inspiración, para, para, para obtener y cerrar la venta, ¿no? Eh, de nuevo, en, en la parte de turismo y de e-commerce, en nuestra, nuestra, la, la manera positiva de, de tener el customer experience, y cerrando la venta. Bien. Otra, otro slide que agregué, como un poquito más de informativo, y, y lo que nosotros estamos viendo en Latinoamérica, es que Brasil y México, Brasil y México y Argentina representan 30% del, del turismo. Este, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, son los mercados con mayor crecimiento. Es decir, esos mercados son los que están empezando a crecer de manera, porcentual, más alta. Y nosotros tenemos que saber cómo se comportan ellos, ¿no? Este, el hecho de que Panamá utilice el dólar americano, no quiere decir que yo le voy a ofrecer los precios que tengo en dólares americanos, porque obviamente el poder adquisitivo es mucho menor, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que estar viendo, ¿no? La, Latinoamérica representa aproximadamente el 11% del tráfico, eh, a nivel mundial, en travel, tanto interno como externo. Y ahí vienen los números que les mencionaba. Uno de los temas, uno de los puntos, este, eh, que publicó Tracksoft hace tiempo, que está, que están bastante interesantes, hace tiempo en el 2018, a finales del 2018, es que las agencias online, tipo Expedia, Despegar, etcétera, han crecido, muchísimo. Y la venta, este, este, ¿cómo se llama? Y la venta directa ha disminuido. Es decir, la gente que se metía antes a Mario, con Tocoma Reservar, este, o a, o a FiestaIn.com para Reservar, ha disminuido bastante, ¿no? Cosa contraria, a lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la venta en agencias está disminuyendo, y la venta directa en Mario.com está aumentando, Entonces, eh, una de los, una de las cosas que nosotros nos tenemos que enfocar, es cómo hacer esa captación del mercado, y cómo hacernos alianzas con nuestros hoteles, en lugar de vernos como competencia, como lo hacemos en, en, en otros, en otros lugares, ¿no? Bueno, platiquemos un poco de los retos, de los retos a futuro. Sé que no queda mucho tiempo, entonces, pero esto sí lo quería, lo quería comentar. Eh, cambios por coronavirus. Los mencionaba, este, políticas de cancelación, la gente va a viajar, la gente va a viajar, lo que se espera es que la gente va a viajar por menos días, y vaya a reservar con mayor tiempo de anticipación. Habíamos llegado a un momento en el que el booking window, o el, o la, la, la cantidad de días que pasan entre la reserva, y hacer el viaje había disminuido bastante, compañías como Hotel Tonight, este, habían crecido muchísimo, porque era gente que, sobre todo gente de negocios, que iba a un lugar, y viajaba sin hotel, y así, y ya estando en el taxi, o donde estuviera, reservaba un hotel parado en la noche. Eso va a cambiar muchísimo. Eso ya no va a ser tan, 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 tan común. La gente va a ser más consciente de cómo está reservando, para evitar ese tipo de contingencias, y perder dinero. Temas importantísimos de Latinoamérica que quiero compartir. Programas de lealtad. Programas de lealtad es uno de los temas que, es una de las fuentes de ingreso más grandes que tenemos en Estados Unidos, donde compañías, por ejemplo, como Chase, como American Express, etcétera, el pago con puntos, es algo inmenso. Es una, es un, es un, es una cosa gigante, que empieza a tener impacto en Latinoamérica. También los medios de pago alternativos, ¿no? Lo que viene siendo en Brasil, este, banco pago, en Argentina, este, X en México, pagar en el OXO, etcétera. Todos esos medios de pago alternativos, son para nosotros un enfoque que tenemos que tener, este, y aceptar para los, para futuro, para nuestra futura distribución. Otro es el tema de las regulaciones de privacidad. lo que platicaba también hace un inicio, ¿no? El, quiero que me des toda la información que espero, pero no quiero que me pidas nada de información. Entonces, el usuario es mucho más exigente en cuanto a su privacidad, pero espera mejores resultados. lo cual para nosotros es, de nuevo, lo que, lo que mencionaba, y un, y uno de los mensajes más caros que les quiero dejar de este webinar, es el conocer a tu usuario, ¿no? El conocer y predecir qué es lo que quiere hacer tu usuario, en base a lo que, en base a la poca información que te está dando. Adicionalmente, estas son las regulaciones, ¿no? Está GDPR, está PSD2, etcétera, los cuales cada vez, este, los países empiezan a exigir menos invasión a la parte de la privacidad, este, de, de, por parte de compañías como, como Expedia, etcétera, ¿no? No que nosotros invayamos la privacidad, pero pues obviamente, cookies, este, te pido que te logues, este, dame tus datos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente, la gente, de los gobiernos, está empezando a limitar este tipo de prácticas, ¿no? El otro son las verticales, que es, un, el ejemplo más, más fácil son hoteles de golf, ¿no? La gente se mete mucho a buscar hoteles que estén enfocados a la práctica del deporte del golf. Entonces, empieza a haber esas verticales, después, surfing, que es, irte a Costa Rica a surfear, irte a México a surfear, irte a otros países a surfear, este, pet friendly, este, quiero viajar con mis mascots, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, son verticales que nosotros tenemos que saber atacar, y saber, eh, dar información, y saber dar contenido, para que se pueda distribuir de una manera, este, eh, de una mejor manera. ¿A qué me refiero? A que, si va a mí, mañana llega una compañía, y me, y que se llama viajacontuperrito.com, y me dice, oye, Expedia, ¿sabes qué? Quiero distribuir tus hoteles. ¿Cómo le hago para saber, dentro de tus 600,000 hoteles que tienes en el mundo? ¿Cómo le hago para saber cuáles hoteles son pet friendly? ¿Cuáles hoteles me van de, me van a recibir con mi perrito? Entonces, yo tengo que poner tecnológicamente, ese tipo de filtros, para que esa, esa persona que viaja contuperrito.com, pueda mostrarlos a sus clientes, ¿no? Y aparte, saber que su experiencia post reserva, sea que no llegue al hotel, y le correrá el perrito. Que, si llega al hotel con cualquier tipo de raza, sea bienvenido, o si hay ciertos, ciertos limitantes de raza, también el, 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 la, la compañía pueda saber cuáles son, y poderlas transferir a su cliente, ¿no? Esos, ese tipo de verticales son cosas en las que estamos trabajando, y son los retos que tenemos a obtener. El otro son las experiencias. Este, 40% de las, de las experiencias que se reservan, se reservan en el destino. Eso quiere decir, que cuando yo llego a Cancún, yo reservo mi experiencia en Cancún. Entonces, ese, ese tipo de cosas nosotros queremos captarlas antes, para poder tener una mejor distribución, y una mejor, este, al final del día, pues una mejor manera de poder hacer scoping de, de toda esa, de toda esa parte financiera, etcétera, y darle, y poderle dar al, al cliente, al final del día, toda una experiencia de decir, ya, reservaste, no tienes que preocupar de nada, más que agarrar tu maleta e irte. No llegue, no tienes que llegar y perder horas en, en algún lugar, viendo si vas a oler a las ballenas, si vas a nadar con delfines, si vas a hacer esto, esto, yo desde un inicio, te doy toda esa información. Puse después de esto, los canales de, los canales de expansión, que es precisamente, el motor de estas, de estas experiencias, etcétera, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo las reservas de experiencias, este, incrementan, están incrementando exponencialmente, sobre todo en Latinoamérica, en línea, no porque estén incrementando el número de ventas, sino porque ahora, la persona que tiene el botecito para hacer, para ir a ver delfines, o, o tiburones ballenas en Holbox, en, en, en México, ya puede reservar en línea. Él sigue, esa persona sigue reservando 15 experiencias diarias, pero la diferencia es que ahora no son personal y con efectivo, sino que ahora ya los puede poner en internet. Y llegamos nosotros con una, con un servicio que llegamos y le dijimos, oye, dame tu información, y yo revendo lo tuyo en internet. Ganas tú, ganamos todos, etcétera. Entonces, esos canales de expansión alternativos que se están dando en, en Latinoamérica, este, por el hecho del acceso al internet más común en la gente, es, es uno de los, es uno de los temas que, que estamos nosotros, este, que estamos revisando, ¿no? Y luego, un tema más a futuro es el internet of things, ¿no? Internet of things como medio de distribución, que es, los GPS, este, el reloj, el, la información que tienes tú en tu Alexa, en tu Google Home, etcétera, ¿cómo poder nosotros ayudar a eso? Esto, lo agregué porque hay un estudio que se está haciendo acerca de, Ernest & Young lo publicó hace unos días, de cómo el, el comportamiento de la contingencia va a cambiar, cómo la gente va a empezar a viajar más cerca de su, más cerca de su casa, y no tan lejos. Antes, antes, hace cinco meses, la gente era, ay, no, yo si voy a viajar, pues voy a ir lo más lejos que pueda de mi país y de mi ciudad, etcétera. Se estima que la gente va a empezar a cambiar ese comportamiento, donde va a empezar a viajar más cerca de donde está. Internet of things ayuda con eso, porque si nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar el carro, y estoy en la Ciudad de México, y me voy a ir manejando rumbo a, no sé, rumbo a Cuernavaca o Metepec por allá, y quiero reservar algo, yo le puedo decir a mi GPS, oye, búscame algo y reservamelo, ¿no? Estoy en Buenos Aires, y voy manejando rumbo al, ¿cómo se llama? al tigre, ¿no? al lecho del tigre, y quiero reservar una cabañita ahí por, por este, cerca de, cerca de los catamaranes, etcétera, yo le puedo decir a mi GPS, oye, ¿sabes qué? Resérvame un catamarán, y resérvame una, una, ¿cómo se llama? una casa, ¿no? en Airbnb, o en HomeAway, o en Verbo, o etcétera. Esas son las cosas que, que también nosotros vemos como retos a futuro. Voy a contestar un par de preguntas más. Cecilia nos pregunta, ¿cuál es el destino o país, que más se ha matado para entrar al mercado? Brasil. No porque, no tenga, no tenga ventas, sino que, la, el comportamiento de la gente, en la región, es bastante, diferente, y bastante complicado, en cómo, este, se quedan con lo mismo, ¿no? CBC, es muy grande y muy fuerte, nosotros entramos, e intentamos crecer, entró Priceline, entró Priceline, no pudimos, Hotel Urbano, nació en Brasil, creció como nunca, lo compró Priceline, le salió mal el tiro, lo tuvo que revender, y ahora, Hotel Urbano está creciendo otra vez, entonces, la lealtad que tiene el brasileño, por las cosas brasileñas, es muy, muy, muy grande, y para nosotros, ha sido el país más complicado, para entrar, porque encima, es el mercado más grande, que tenemos en Latinoamérica, y pues obviamente, es el más, este, atractivo a corto plazo, entonces, vemos que hay mucho movimiento, vemos que hay mucho crecimiento, vemos que hay mucho mercado, y no lo hemos podido terminar acá, no solamente Expedia, cualquier empresa internacional, Cecilia nos pregunta también, después de esta contingencia, los precios se verán altamente afectados, por la estrategia, la idea es que no, la idea de hecho, es que los precios bajen, este, para poder empezar a generar otra vez, la chispa del viaje, del turismo, nosotros estamos buscando, como compañía también, que las, que los hoteles, aerolíneas, etcétera, empiecen a hacer las cosas, más accesibles, para que la gente empiece, a motivarse, por el precio, más que por la experiencia, porque la gente se motiva, más por la experiencia, al día de hoy, pero que la gente, se motive más, por el precio, que diga, ah bueno, si voy a ir a Islandia, porque me salen 5 mil pesos, en lugar de, quiero ir a Islandia, porque ahora, el tema, por el tema de coronavirus, es, pues no, no voy a ir a Islandia, nunca ya, hasta que, de que mis hijos, o hasta mucho tiempo después, ¿no? Pero si, pero si los hoteles, si los aerolíneas, empiezan a ofrecer estos paquetes, la motivación cambia, y empezamos nosotros, a agarrar esa chispa otra vez, de agarrar esos movimientos otra vez, esa es una de las estrategias, que se están empezando a considerar. Libia nos pregunta, más si puedo explicar, más sobre los algoritmos, de Machine Learning, si podría, creo que no tenemos, el suficiente tiempo, entonces, yo me ofrezco, de hecho, es más, le voy a poner a Marta Silvia, que es nuestra directora para Uxpa en Latinoamérica, en contacto con uno de nuestros directores de Machine Learning en Expedia, para que él venga a dar la plática, en lugar de yo traducir lo que sé de él, entonces, eso sería, eso sería una muy buena, una muy buena cosa que podemos hacer con Uxpa. también, hay muchas cosas que nosotros podríamos aportar como estrategia a Uxpa en Latinoamérica. Bueno, Libia agrega aquí, cómo lo estamos aplicando a ustedes, ¿no? De nuevo, la parte de Machine Learning, lo que hacemos en general, en temas generales, agarrando cómo se comporta el usuario, traduciéndolo eso al usuario que estamos atendiendo. Si nosotros vemos que el 100% de los usuarios que están reservando en, en, ¿cómo se llama? En Cancún, del, del primero al 5 de mayo, este, el 100% están reservando hoteles de menos de 100 dólares. Si tú entras a buscar hoteles en esas fechas, no te voy a dar hoteles que cuesten 500 dólares. Te voy a dar hoteles que cuesten 100 dólares, porque eso es lo que estamos nosotros aprendiendo. Bueno, eso es todo por hoy. Este, espero que les haya servido la, la plática. Espero que les haya sido útil, sobre todo. Este, aquí les dejo las referencias también, eh, donde las, de las cosas que hablé. De nuevo, voy a compartir esta experiencia, esta, esta presentación con Marta Silvia, para que la vea llegar a todos los que atendieron. Y, mi información viene aquí, este, eh, viene mi correo electrónico, para cuando quieran, este, seguir platicando el tema. Y, y pues bueno, espero que les haya servido mucho. Él, les comento también que, eh, Uxpa Internacional tiene una siguiente, un siguiente webinar, que son ustedes, que es .gov. Y bueno, Marta Silvia, si, si gustas a entregar más al respecto. Sí, como no, muchas gracias, Alex. Esta, ha sido una de las pláticas, de verdad, que más me ha gustado, de, de todas las que se han dado del Uxpa. Sí, este, se me hizo interesantísimo. Eh, tenemos otra experiencia, eh, de semanas, con Freddy Linares. Va a quedar el jueves 28, de mayo, a las 4 de la tarde, hora de México, 4 de la tarde, hora de Perú. Entonces, eh, van a poder, saber sobre ella, en uxpa.org, slash webinars. y Alex, antes de que te vayas, este, yo no podía hacer preguntas, nada más podía verlas. Entonces, eh, quería comentarte, a mí me tocó hacer un benchmark, sobre, experiencias de hoteles. Estábamos, ayudando a mejorar, el, el website de un hotel, y, revisamos ese hotel, y toda su competencia. Y, eh, el, hoteles.com, fue el que salió mejor evaluado. Ahorita que hablabas de, pues, la experiencia, y cómo se vende, y todo, estaba, impresionantemente, bien diseñada, la información, y, lo que, se buscaba. este, y la, la, entonces, eso me, me hace sentido. Y la, la pregunta que te quería, que te quería hacer, eh, yo, anteriormente entraba a, hip monk, no sé si, si lo, eh, ubicas. Totalmente. Este, me gustó, me gustaba mucho, en diseños, entrar en el usuario, preguntarles, ¿cómo están ordenados los vuelos? Y estaban ordenados por agonía. Entonces, entraba a explicar, esta cuestión de, uso de sentimientos, y todo, para, la venta. Entonces, quería preguntarte, si, usaban algo de, estas herramientas, al momento de vender, o sea, el uso de sentimientos. Totalmente, totalmente. Sí, sí, este, en la parte, donde más nosotros nos enfocamos en, en el tema de los sentimientos, y, y la agonía. Este, chiste eso que mencionas, a Hitmonk, porque Adam Goldstein, que es el, el creador de Hitmonk, es, es muy, muy, es un, un conocido mío, este, y trabajamos mucho juntos en, en varias cosas. Hitmonk, yo, yo, participé mucho en Hitmonk en sus principios, este, con ellos, por medio de Expedia, este, hicimos ahí varias alanzas estratégicas, etcétera. Ahora, bueno, Hitmonk pertenece a, a SAP, bueno, a Concur, y luego, posteriormente a SAP. Pero ya los cerraron. Sí, sí, porque los, los adquirió Concur, y luego Concur, fue adquirido por SAP, este, por SAP, y SAP lo cerró. Entonces, anyway, pero, pero sí, este, nosotros donde, donde aplicamos eso, es en la parte de paquetes. es en, cuando tú reservas en hotel y avión, es donde nosotros usamos algoritmos de, de sentimiento y urgencia y de, y de agonía, porque el, el compromiso que estás mostrando tú para el viaje es mucho mayor. Entonces, yo tengo que, si tú, un ejemplo, ¿no? Si tú vas a, vas a viajar a, a Indonesia, yo te puedo dejar un vuelo bien barato, pero con una escala de 12 horas en Corea. Entonces, este, sí, es muy barato y te digo, bueno, vas a tener una escala de 12 horas en Corea. ¿Te la avientas? Sí. Normalmente la gente sí lo reserva. Pero, cuando estás reservando un paquete, para irte a Indonesia, y luego, este, estar ciertos días en, en, en playas, etcétera, y todo, y estás reservado con un paquete, el vuelo que yo te voy a ofrecer en el paquete, no va a ser uno que tenga 12 horas de, de escala en, en Corea. ¿Por qué? Porque tu compromiso con el viaje es mucho mayor. Entonces, ya me estás reservando hotel, ya me estás reservando muchas cosas, yo no te voy a quitar 12 horas de tu viaje, pero en la escala, por ahorrarte X cantidad de dólares, ¿no? Entonces, esa es la parte donde nosotros metemos mucho la, 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 los algoritmos de conocimiento de, de, más bien, de cuál va a ser tu mejor experiencia, al final de cuentas, en la reserva. Ah, excelente. Y tenemos otra pregunta, pero la hizo por el chat, eh, nuestra directora de publicaciones de Uxpa, Claudia Gutiérrez, pregunta, ¿y cómo llegan a investigar hasta ese nivel fino de experiencia? O sea, que abra la ventana, por ejemplo, con encuestas, observación, estudios de diario. Son, muy, muy buena pregunta, son, son varios temas, ¿no? Este, existe, uno es que, por ejemplo, hoteles.com, tú lo mencionaste, es una, es una, este, página que tenemos con demasiado user experience, demasiado token marketing, etcétera, y ese es la, ese es uno, uno de nuestros medios de aprendizaje, que distribuimos después en otras marcas, y luego damos consultoría en otras, en otras compañías, ¿no? Ese es uno de los medios, ¿no? El otro es el heatmap, ¿no? ¿Dónde, cuáles son los clics y el comportamiento que tiene un usuario dentro de la página de Expedia, de Trivago, de Travelocity, de Orbit, etcétera? ¿Y cuál es el, el, el comportamiento de navegación del usuario, ¿no? Si el usuario, el promedio, el usuario, este, en una, en un mismo, en una sesión, hace varias búsquedas, o hace una sola búsqueda. Después, hacemos estudio de los datos duros, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Tengo una persona que reservó a esta hora, de esta ubicación, con este tipo de búsqueda, y reservó este hotel. ¿Cuántas veces ha pasado? Esta persona reservó con, lo, lo, lo importante, y una de las cosas que tenemos, este, ventaja nosotros, como, como industria, es que, al final de cuentas, nuestros datos duros, después de una venta, son muy altos. ¿Por qué? Porque tú me tienes que decir cuánta gente va, de qué edad son los niños, cuántos adultos, cuántos días, casi, casi de dónde vienes, etcétera. Si traes tu pasaporte, si no traes tu pasaporte. Entonces, tengo muchos datos, que yo puedo analizar retroactivamente. Y ahí es donde empiezo yo a ver el comportamiento. Lo que comentaba, no en las preguntas anteriores. Si yo veo que el 100% de la gente, que está viajando el 1 al 5 de mayo a Cancún, está reservando hoteles de 100 dólares, yo no le voy a, yo no le voy a ofrecer a alguien un hotel de 500 dólares. Punto. Porque lo más seguro es que no lo vayan a hacer, es que no lo vayan a hacer. Esa es la parte, la parte de estadística, que nosotros metemos a la parte de Machine Learning, donde aprendemos y después lo transferimos al usuario. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Este tema da para muchísimo, ¿verdad? Uy, sí, no. Bastante. Pero bueno, quisiéramos agradecerte tu participación para nosotros. Fue genial tenerte y muchísimas gracias por todo. Tú sabes el cariño que yo te tengo, ¿sí? Igual. Alex y yo tenemos la misma edad, pero yo fui su maestra. Sí, totalmente. Entonces, pues, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes por la invitación. Y no se olviden del. Perdón, no se olviden del siguiente webinar de Freddy Linares. Claro. Muchas gracias a la invitación, muchas gracias a la invitación de Uxpa Internacional a mí y agradecido y con toda la intención de apoyar en todo lo que se necesite. Les mando un abrazo a todos. Que se mantengan, este, sanos. Esperemos que todo el mundo, que nadie esté afectado por la contingencia. Y, bueno, a darle para adelante que el futuro, el futuro de que la gente tenga las facilidades de regresar está en nuestras manos. Nosotros como profesionales de User Experience es, somos la primera línea en la cual, no solamente turismo, sino cualquier industria va a regresar a tomar las, este, las riendas, ¿no? Después de la contingencia. Entonces, es muy importante que, que todos los que estamos enfocados a User Experience o Partner Experience, nos unamos y, 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 pues, digo, apoyemos a todo, a toda la gente que está, que está por regresar. Claro que sí. Bueno, pues, muchas gracias a todos los participantes. Aquí termina el seminario. Un abrazo, gracias. 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 Gracias.